muy buenas chicos qué tal está espero que estéis muy bien y por gente bienvenido una vez más mi canal chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo y bueno gente aquí está viendo el equipo mío actual han habido algunos cambios ya que me ha tocado en full champions chicos en tureya ya está ahora mismo unos 3 millones 225 mil monedas una cosita así por lo que estuve viendo la verdad que ha subido más de un millón ahora con la subida y bueno sabéis que ha subido un puntito después tenemos a rolf o chicos que ha subido tres puntos de golpe se le ha quedado una carta de loco la vamos a ir comentando poco a poco o voy a dejar un partido que me eché antes cuando con mi primo en rival de risa ya que rival se me gusta aunque los ojos solo me gusta igual acompañado porque bueno a veces insuflible y bueno echamos una risa y ahora que quedó un partido más entretenido de la división que estamos actualmente pero bueno vamos a hablar un poquito antes de dejaros con el gameplay y bueno en mi experiencia jugando con estos jugadores de tureya ya obviamente me gusta muchísimo más que incluso gulit gulit lo he retrasado a centrar con la caña y que me parece una pareja increíble los laterales juntos y es y el asigno en este me parece bastante bastante bien sobre todo un horrible me gusta mucho más casi no ya que tiene cuatro filigrana se mueve bien tiene en el centro con rosca pero bueno los dos protagonistas hoy básicamente son estos a rolf o depende el partido depende de las formaciones que juegan en medio del campo conmigo es el mc como más atacante ya que es el mc también que más tiro tiene aunque también todavía tiene 88 de tiro igual que es agua pero bueno como le queda directamente también otra subida más que va a tener se va a quedar una carta completamente increíble va a ser un touch prácticamente en marzo y bueno vamos a rápidamente pues bueno en los puntitos que han subido a ture creo que ha sido dos de ritmo dos de tiro creo que ha sido dos de pase dos de regate dos de defensa y directamente de físico un metro de 18 una verdadera bestia tiene una fuerza 95 obviamente no creo que suba más porque creo que tiene que meter el barça en el siguiente aparte unos siete goles así que bueno va a ser prácticamente imposible pero bueno con esta carta solamente hay una firma porque me parece una completa locura y bueno que hablar de rolfo tiene de cinco miligranas tiene el trilero tiene lo del pase de empeine tiene hasta el centro con rosca de la agilidad tiene fuerzas de 98 98 de fuerza sea una completa locura como se gira como se mueve y aún así le falta una mejora más directamente de un hype de locos porque porque suba 93 así que bueno chicos os voy a dejar con el tiempo y espero como le tanto como a mí y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo yo soy gand y chao 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 la defensa con la zona de roberto carlos por el lateral y en el papel será la principal amenaza rival que saldrá de inicio y no es una de las cosas y en el hotel y en el tercero no se esperaban que la bola les pasará por encima el founder se está buscando crear peligro y es un lado bonito pero qué parte qué parte Se te acaba de meter ahí, tío. No voy a dar esa pausa, tío. Pero después en este depasso, tío. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aparece ahí Mbappé! ¡Oh, ese valor filtrado de Mbappé! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se te acuerda! ...un saludo muere a manos de la defensa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡20 minutos más y damos el segundo tiempo por concluido! ¡Ojo! Aunque esa bola bombeada puede crear muchos problemas. ¡Oh! Tienes que ponerle uno, eh. Entramos en la recta final del encuentro. Últimos 15 minutos de partido. Pelé puede marcar… ¡Uf! ¡Susup! Sabía que iba a ser. O sea, es que era muy lejos, tío. Me han quedado a la última. ¡Un poquito más! ¡Oh! ¡Ah, tío! ¡Pámonos! 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 ¡Ah, sí, yo, miro! ¡Ah, sí, yo! ¡Qué máscita que le hagas! ¡Ay! ¡Qué le ves! ¡Esta catena tiene de verla! ¡Sí, sí, sí, verla! ¡Qué le ves! ¡Ah, sí, míro!